¡Y le disociado! ¡Limpio la salida! ¡Adiós a la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Y le hace a cambio, señores y señores! ¡Lo presiona! ¡Lo agita! ¡Y ahí está tremendo! ¡Como fortazo! ¡Otra vez a la vuelta! ¡Dale más, hijo! ¡Castigo! ¡Luché! ¡Tacolades! ¡Tacolades! ¡En acción! ¡Echele lazo! ¡Ay, ay, ay, ay!